Cambiar el cambio Social que nos lleve a una guerra civil Y para que los cambios que prometió Cambien, para que sean para el bien Ciudadano, su salud y su progreso Hoy comienza el Trigo Pascual, centro del año Litúrgico, trigo que simboliza El final de la cuaresma y el inicio De la semana santa, que hoy jueves De la última cena se conmemora La institución del sacramento de la Eucaristía Este es mi cuerpo Y esta es mi sangre, y también del orden Sacerdotal, haced esto En conmemoración mía La misa del jueves santos omite la despedida De la bendición, para así empalmarla Con la liturgia el viernes y sábado Santos, y que se extienda Y entienda como la celebración De un gran festejo que culminará con la misa Del domingo de resurrección Es época de reflexión y meditación Que ni viernes ni sábado se celebra Misa, pues precisamente son días Para rezar, elevar una gran Oración pidiendo la intercesión De la Santísima Virgen María Desolada por la reciente pasión y muerte De su hijo, la Santa Madre Escuchará las súplicas de quienes sufren Y atenderá las peticiones de aquellos Que creen perdidas sus esperanzas Así que Colombia debe unirse en oración Y encomendarse a la Virgen María Para que interceda y ayude al país Hay que rezar por los colombianos Para que quienes se quejan Porque sufren los embates del desgobierno Pero se abstienen de ejercer el voto Tengan claro que la manera de derrotar La amenaza es asistiendo a las urnas Y escogiendo bien Hay que rezar para que la gente entienda La importancia y consecuencias del voto Y no se repita lo de las zonas mineras Donde barrió el candidato Que ofreció acabar la minería Hay que rezar para que los desalmados Que integran los grupos criminales Cesen las masacres, los atracos Y las extorsiones a sus hermanos Hay que rezar por el gobernante Para que reflexione y medite Sobre sus detectores afanes Que deseche la idea Y desmarco la fuerza pública Y nos facilite continuar su misión De proteger la vida honra Y bienes de los ciudadanos Para que cobije y cuide a nuestros héroes Y no los desmotive Para que no apoye a los malandros Ni promueva el estallido social Que nos lleva a una guerra civil Y para que los cambios que prometió cambien Para que sean del bien ciudadano Y su salud y su progreso No olvidemos la traición Que en las sagradas escrituras La simboliza Judas Pero Jesús sabía de ella Y hasta la anunció Hoy el país asista A una nunca imaginada traición A los principios y a la doctrina partidista Con muchas de las urgencias y amenazas Que se le presentan al país Y por ende Muchas de las oraciones y peticiones Que hay que elevar en esta semana santa Para cambiar el cambio ¡Gracias!